El futuro de México Me gusta pensar que iluminamos a México porque dicen por ahí que mientras haya luz hay futuro y el futuro hoy se ve más claro que nunca Durante el gobierno del presidente de la república se realizó la inversión en infraestructura eléctrica más grande de la historia Gracias al pago oportuno de tu recibo de luz podemos construir obras como la Yesca En el México de hoy hay motivos para estar orgullosos CFE Gobierno Federal Esto es el Top Ten del Financiero Las noticias más leídas, más buscadas y más comentadas en el portal y las redes sociales Comenzamos Los puntos claves de la reforma laboral La firma legal internacional Becker & McKenzie se dio a la tarea de resumir los puntos más importantes de los contenidos de esta reforma Una alternativa de Google Maps disponible para iOS 6 Esta aplicación web lucirá más lenta a como era la app nativa pero es una buena opción para el uso de Google Maps Recordamos 44 años de la matanza del 2 de octubre ¿Qué fue lo que ofendió tanto al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Cómo fue el movimiento estudiantil de 1968? Recordamos estos detalles como homenaje a los desaparecidos en un día de luto para México Autoridades confirman el homicidio del hijo de Moreira La noche del miércoles fue encontrado sin vida el cuerpo de José Eduardo Moreira Rodríguez hijo de quien fuera el gobernador del estado de Coahuila y también líder nacional del PRI Fallece Choche, integrante del grupo Bronco El baterista se recuperaba en su casa acompañado de su familia y sometiéndose a cuidados médicos quienes le recomendaron tratamiento con células madre Real Madrid podría interesarse por Chicharito Una vez más surgió el rumor de un supuesto interés de Real Madrid por adquirir a Javier Chicharito Hernández para el mercado invernal de fichajes El 5 de octubre de 2011 El mundo dijo adiós a un hombre visionario e innovador dentro de las tecnologías a Steve Jobs El día de hoy recordamos su aniversario Arranca hoy la jornada 11 de la Liga MX Cada vez más cerca de la Liga muchos equipos buscarán sumar puntos para clasificar a las rondas finales del torneo Apertura 2012 y aspirar al título Estado se disculpa por desaparición de Jesús Ángel Gutiérrez Jesús Ángel fue detenido por agentes de la AFI y la PGJDF y trasladado a las instalaciones de la PGR pero no hay registro de su detención Conoce lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma laboral La reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados preocupa a muchos mexicanos Hay dudas, confusión y miedo ¿Pero qué se aprobó y qué quedó fuera? ¿Habrá más empleo? ¿Habrá mejores condiciones laborales? Los expertos despejan algunas de estas dudas Y este fin de semana no se pierde nuestra historia del día Una entrevista con Lupita Jones, la ex universo mexicana Y el lunes, Basilea 3 provoca turbulencia en el sector bancario Tienen el capital, pueden cumplir pero no están de acuerdo con las reglas que las autoridades mexicanas quieren en Basilea 3 Los bancos piden aplazar la entrada en vigor de la regulación que ponen en riesgo la existencia de entidades más pequeñas y puede provocar una contracción del sector Además, sigue en vivo nuestra programación por El Financiero TV Este fue el Top Ten del Financiero Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!